Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo y tengo 35 años, pero el protagonista de hoy no soy yo, eres tú. Te felicito por el valor de emprender esta gesta. Este proyecto de investigación te va a transformar por dentro. Si lo das todo, que es la mejor forma de recibir, potenciarás tu espíritu crítico y tu confianza en ti. Al alcanzar tu meta ya no serás la misma persona y espero que este vídeo arroje luz en tu camino. Te presento mi historia. A los 11 años empecé a sentir curiosidad por el mundo greco-latino y los idiomas, un saber que entonces no tenía ningún valor en España. A tu edad muchos me decían que desperdiciaría mi vida si seguía mi vocación. No hice caso y estudié clásicas, al tiempo que aprendía otros idiomas. Quería que mi trabajo me apasionara. En cuarto de carrera hice un Erasmus en Grecia, donde vi claro mi futuro como mediador cultural y decidí estudiar el segundo ciclo de traducción e interpretación, que vendría a ser como hacer un máster hoy en día. Mi vida ha sido como un crucero. He vivido en seis países, hablo español, inglés, francés, alemán, italiano, griego moderno, ruso y también he estudiado otros idiomas en menor medida. El latín y el griego antiguo, junto con la filosofía, me han aportado una estructura sólida para pensar con fundamento. Todo crucero tiene momentos de lujo y otros de reparaciones. Lo importante es ir planeando siempre el próximo destino y desconfiar de las sirenas que intentarán arrastrarte contra las rocas. Al terminar la universidad conseguí una oportunidad como auxiliar de conversación y cuando el convenio se acercaba a su fin me atreví a lo impensable. Solicité hacer prácticas de traducción en el Parlamento Europeo. Tras una negativa inicial, a los tres meses se confirmó lo inimaginable. Mi solicitud había sido aceptada. Allí conocí amigos maravillosos y aprendí lo que no está escrito. Pero lo que más me gustaba de mi trabajo era que las palabras que yo tecleaba adquirían una magia especial. Servían para dar voz a los ciudadanos como tú y yo y promover una Europa más justa. Después he trabajado como traductor y gestor de calidad en varias empresas. Allí he aprendido realmente el valor de la crítica constructiva. Conocerse a uno mismo por introspección y a través de los demás es la única forma de crecer. Ahora mi periplo me ha devuelto a España, donde trabajo para una de las empresas más grandes del mundo. Algo que me permite seguir aprendiendo una velocidad de vértigo. ¿Qué vendrá después? El mañana lo dirá. Pero el protagonista de esta historia eres tú. Así que voy a compartir contigo algunos consejos con la esperanza de que te ayuden a orientarte en tu aventura. Confía en ti. Sin eso estamos perdidos. Elige un tema que te apasione. Piensa qué necesitarás y no esperes al último momento. Analiza dónde estás y a dónde quieres llegar. Examina distintas perspectivas. No te quedes con lo que te han dado, con lo que hacen todos. Divide los problemas generales en acciones concretas y asequibles. Pierde el miedo a expresar tus ideas, porque sin ellas no hay proyecto. En la vida hay que tomar muchas decisiones, en su mayoría reversibles o moldeables. Considera las críticas que pueda recibir tu trabajo y blindalo contra las balas. Lee no sólo lo que confirme tus creencias y quédate con lo que resista a la razón. Aprende de todo y rodeate de expertos, porque para vencer la batalla necesitarás exploradores, estrategas, ingenieros, espadachines, arqueros y hasta hechiceros. La virtud no está de moda. Por eso es tu mejor estrategia. Busca siempre la verdad. La información falsa es la que flota en la superficie y arrastra al fondo hasta ahogarnos, manipulando estadísticas, creando pruebas falsas u ocultando las evidencias que no nos sonríen. Pero la verdad es el fundamento del conocimiento. Y del éxito. Y la razón es el amuleto contra la desinformación. Devuelve la virtud al lugar que le corresponde y recoge los frutos de tu trabajo. Buena suerte.